A la casa de Jairo iba Jesús, una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe, no miró la multitud, mas le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó, y si le tocas tú, salvo serás, aquel pueblo inmenso le escuchó. Una parte creía al Señor, pero el resto furioso rechazó, a ese mensajero del excelso amor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó, y si le tocas tú, salvo serás. Jesucristo fui yo quien te tocó, ni mal ningún doctor pudo quitar, mas tu mano potente me sanó, y ahora mi alma y cuerpo traigo a tu altar. Haz tú cual la mujer que fue y tocó, el borde del vestido del Señor. virtud salió de él y ella sanó, y si le tocas tú, salvo serás.